Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal, o en cualquier canal. Bueno, no sabemos. No sabemos. No sabemos todo. Hoy quiero mostrarles algo de mi rutina diaria. De todos los días, ¿verdad? Sí, yo no sé, yo barro aquí como cada un pedacito de... ¿De cemento? ¿Eso ves? Sí, lo que pasa es que, ¿cómo se llama? Es por el agua, porque hay mucha lluvia ahorita, pues por esa razón que trae mucho cemento, así chiquitillos. Como el agua tiene fuerza para cargar lo que es el cemento, así como pedacitos de cemento. Pues como pueden ver ustedes que Dairi está haciendo su oficio. Esto va a ser lo rápido, rápido. Lo primero que empecé aquí. A esta hora es mi hora de... Solo que ahorita está nublado, no se ve lo que es la hora exacto. No se mira. Si es de en la mañana, si es en la tarde, no se ve bien. Ahí ya lo dejamos viendo tele. Dylan sí está ahí un poco tranquilo, está jugando, pues por esa razón que nosotros grabamos este video para ustedes. Porque si Dylan está inquieto, pues no se puede, no se puede hacer nada. Cuando él empieza así a molestar, empieza a llorar, pues uno tiene que estar con él también, porque él quiere jugar. Lo que yo veo que él lo que hace ahorita es agarrar de todo. Todo, allá en el cocino tengo un desorden. ¿Por qué? Porque Dylan lo que agarra lo tira. Entonces... La verdad que sí. Como andan arañas. Sí, la verdad es que sí. Hoy decidí comenzar aquí primero, ¿por qué? Porque la lluvia ya viene. Ya viene, la verdad que sí, ya viene. Como pueden ver ya está todo nublado. Se pone bien feo. Sí, exacto. Se pone bien liso. Entonces aquí ya está limpio. Ahorita lo que voy a hacer es voy a reforzar la ropa, porque ahorita voy a enfocar para los lagos. ¿Cómo viene el agua? Pues sí, ya viene el agua. Ya quiere venir el agua, pues por eso Dylan ya se ha empezado a hacer lo que... Primero empezó en la escalera, bueno, lo que hace ya todos los días. Pues ahí está. Como tenemos la ropa aquí, aquí afuera, porque... Así el sol ya seca la... Ya se fue el sol, pero así, bueno, cuando sale el sol en las mañanas, seca lo que es la ropa. Como aquí no hay lavadora. No, aquí no. Aquí hay pura mano. Sí, y no hay secadora también. Aunque a mí me han escrito mucho, me han dicho que me casé y ahorita estoy peor. Pienso que igual porque en mi casa yo lavaba mano. Pues sí, aquí en Guatemala es... Sí, en Guatemala lo que pasa es que como explicamos aquel día, es bien diferente a Estados Unidos. Porque en Estados Unidos tu ropa te la quitas casi limpia. Bueno, a menos que trabajes en construcción. Ay, sí, pero bueno, tal vez en un futuro vamos a poder nosotros... Comprar lo que es una lavadora, pues no... Ya miramos una. No sabemos todavía qué es lo que... Esto está todavía húmedo. Todavía. Ya viene. Y como estaba diciendo, pues... Ella ya está sacando la ropa porque es como lo que hace así todos los días, su... Bueno, su trabajo. Lo que está mojado, ahorita lo estoy apartando porque ya se tiende... Se deja aparte y no se moja lo que está seco. Sí, la verdad es que sí, pues así es, bueno, su trabajo de ella, pues... Mía todos los días. Es bien diferente, ¿verdad? Cuando uno está así soltero y si uno ya está así casado o casada, pues es muy diferente. Ah, sí. Ahorita yo ya estoy... Ahorita, como les digo, por eso me vine aquí a hacer el oficio aquí porque... Porque ese es un oficio. Todo es un oficio. ¿Quién crees que tiene más trabajo? ¿La mujer o el hombre? Igual. Lo que pasa es que, mira, pues... Los domingos el hombre no trabaja. Hay hombres que trabajan, no todos. Pero siempre tienen un día de descanso. No creo que nunca tengan un día de descanso. Pues yo no sé, tal vez algunos sí o otros no. Yo no sé, pues depende. Pero mira, la mujer todos los días trabaja. Para la mujer no hay descanso. Y hay mujeres que sí, son más, más, más mujeres porque trabajan en la casa y trabajan. Así tienen trabajo afuera. Imagínate que llegan a la casa. Así como mi hermana la Wendy. Ella trabaja, atiende a sus hijos y mira. Pues sí, pero bueno, tal vez ustedes, así las personas que miran el video, no es que nosotros estamos diciendo cosas o regañándolos. Claro que no, pues nosotros no tenemos nada que ver en la vida de ustedes. Entonces, cada quien es libre lo que hace con su vida. Si ustedes están haciendo esto que el otro, pues nosotros lo respetamos. Nosotros no nos metemos en eso. Pero hay mujeres y hombres que yo he visto en los comentarios que dicen que, así como dijo Dairin hace rato, que cuando estabas así soltera estabas mejor y cuando te casaste estás peor. O también dicen cuando estabas casada, no, cuando estabas soltera estás peor y ahorita ya estás mejor. Y tantas cosas así. Las personas nos comentan siempre muchas cosas. Hay algunos que sí dicen lo contrario. Pues yo lo que digo, pues hay mujeres, como dice ella, que sí trabajan bastante. Pero hay mujeres que tampoco trabajan. No es que yo estoy hablando mal de las mujeres. No. Pero es la verdad porque yo conocí una señora que es muy trabajadora. En ser que es muy trabajadora. Bueno, en mi experiencia que yo así platiqué con ella. Ella lo que trabaja es, trabaja como 14 horas al día. 14 horas trabajas al día. Y yo una vez le pregunté, ¿a qué hora se levanta? Y yo le dije, yo me levanto a las 3 de la mañana. Me dijo, ¿por qué? Ah, porque yo tengo que hacer mi oficio en la casa. Mis hijos se van a la escuela. Tengo que hacer la comida. Y ya en la mañanita ya voy a ir a dejar a mis hijos en la escuela. Y ella entra a trabajar como a las 8. ¿Y a qué hora sale? Como hasta las 9 a las 10 de la noche. O hasta las 12. Pues la verdad es una mujer muy, muy, muy trabajadora. Hasta nosotros los hombres también nos cansamos. Yo me acuerdo cuando trabajábamos bastante. Trabajábamos así como de 14, de 13 horas. Pues se cansa bastante. Imagínense una señora que ya está grandecita la señora. Pero sí trabaja. Trabaja bastante. Pues como digo yo. Como hoy hay muchas mujeres. Sí, la verdad. Hay muchas mujeres que sí son así. Que sí trabajan mucho todos los días. Pero hay también así como hombre y mujer. Hombres que trabajan y mujeres que no trabajan. Y hombres así que trabajan y no trabajan. Mujeres que trabajan y no trabajan. Pero bueno, no es que yo estoy hablando más de las personas. Pues la verdad no. Lo que Dios te ha dado en la vida. Depende de la bendición que tienes en la vida. Si te tocó bueno. Pues la verdad estaría más mejor agradecido. O agradecida con Dios. Porque te tocó una buena vida. Pero si no. ¿Qué vas a hacer? No puedes hacer nada. Tienes que echarle ganas. Pues es lo que yo digo. Pues Dairin ya está haciendo lo que es su oficio. Pues como muchas personas también han preguntado sobre mí. De qué trabajo yo. Pues nosotros no hemos grabado eso. Nosotros no hemos grabado. No hemos... Ya se va a grabar un video. Ajá, pero ya viene un video de lo que... De lo que siempre ha preguntado la gente. Pero dices, ¿en qué trabajas o tantas cosas? Pues yo voy a hacer un video pronto. Ojalá que ustedes miren los videos. Porque vamos a platicar sobre otra cosa ahí en ese video. Y ahí está. Dairin está ahí. Es mi oficio que tengo que hacer antes. Lo que pasa es que yo siempre la hago aquí porque... Este... Cuando viene la lluvia. No sé, pero allá como se montó una mucha tierra. Sí, la verdad es que sí. Sí. Y yo cuando se va a ver me dilan, pues, a limpiar. Sí. Y yo trago el primerico. Y ahí pues, vamos adentro. Después, tengo que ir a hacer de comer con Juan. Y yo sigo. A veces Juan se ha dado cuenta que ellos luego terminan de comer. Quiere juntar los trastes. Los lavo. Yo ya tengo lavado mis trastes Los tengo ahí porque Tengo que estirar el agua Sí, la verdad es que sí Pues ahí está Ya está Sacando lo que es la basurita En las piedras El pederín cuesta un poquito porque La basurita se mete Sí, la verdad es que sí Y si la va muy duro Me llamo el pederín Y nosotros somos piedrín aquí porque El agua como salga Así es Y como se hace mucho olor Ajá, bueno poco a poco vamos a tirar más piedrín aquí Ahorita estamos, bueno Yo lo tiré un poquito así pero no No mucho, tengo un poquito más de piedrín Para tirarlo aquí Para que se quede así todo bonito Porque Dylan ya va a empezar así A correr por aquí Porque allá Ya se Se gatee Pero yo no fuera que aquí hubiera así Piso, ¿verdad? Pero rústico Así Si Dios dice que sí pues echamos pared nosotros Y si dice que no pues no echamos No Bueno no sabemos lo bien No hemos pensado Pero como ustedes saben que Que necesitamos Dinero, necesitamos muchas cosas Y solo lo que Dios dirá Que nos ha dado la Pues sí la verdad es que sí No Nosotros no Nunca hemos pedido Pues no No hemos hecho eso Para que Dios no No nos vaya A No vaya a permitir que caigamos en eso Pues no No hemos pedido Si alguna persona que está diciendo eso Pues la verdad Si Si tú O Bueno si Si es un hombre o es una mujer Pues Ellos sabrán Si uno tiene sus manos Y eso no puede trabajar Pues sí Pues sí la verdad que sí No Nosotros no No tenemos nada que ver ahí Si ustedes comentan tantas cosas Dicen que sí Que no Que pues ya es ustedes Si ustedes Ustedes han mandado Pues tal vez por eso dicen que han mandado Pero Para nosotros no No O sea Pongamos un ejemplo Vas que nosotros Hicíamos videos de ayudas Ahí sea afuera diferente También se dice También se dice Y no agarras el dinero Pues sí Pero no me agarré Siempre que veamos Cuando yo estuve trabajando Siempre Entregamos todo Es mejor así Sí la verdad es que sí Pues Nosotros no pedimos nada Ojalá que ustedes comprendan también que Nosotros En ningún momento Nosotros hemos pedido así Como dice También Dairin Gracias a Dios Que tenemos nuestras manos Tenemos pies Para caminar Y para Bueno salir adelante también Y Nada Y yo creo que vamos a dejar el video aquí Porque ya se está Haciendo Ya más tiempo Falta bastante La verdad Falta bastante Como también Gracias a Mira cómo cae aquí 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 Ah porque el Arbolito Por el árbol Sí por el arbolito Que está tirando las hojas Ya viene el otoño Ya viene Falta que venga el otoño Falta Miren 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 A menos Que lo saquemos Y lo metamos En algo En una maceta Ajá Sí Berta Estaría bueno Sembrar más Yo quiero sembrar Yo le digo a Juan Que si algún día Echamos pared Creemos en Dios Que algún día No nos permita Quiero Así Sobre La pared Que haya flores Sí Lo voy a ir a ver Ahorita Porque Si no Va a empezar a llorar Vamos a despedir De este video Y nos vemos Adiós